Y bueno, son incidentes lamentables, pero ahora seguimos en Nueva York, donde hay gran preocupación por las medidas de seguridad que se van a tomar en torno a la Torre Trump, en medio de las protestas desatadas en todo el país. Y como saben, en esa torre es donde reside Donald Trump, donde muchas de las protestas se han llevado a cabo. La policía y el servicio secreto han dicho que podrían terminar cerrando esa súper transitada quinta avenida donde se encuentra la torre, creando un caos descomunal. Nicole, está aquí con los detalles. ¿Es en la quinta avenida que se encuentra? Así es, es correcto, María Celeste. Y esto podría ser solo el comienzo de mucho caos en la Gran Manzana. Parece ser que el presidente electo no quisiera vivir tiempo completo en la Casa Blanca, más bien espera que su apartamento de 100 millones de dólares en Nueva York siga siendo su hogar. Una circunstancia que representa grandes retos para el servicio secreto y los neoyorquinos. Su inesperada victoria provocó decenas de manifestaciones por todo el país. Ha sido amenazado en las redes sociales y ya incluso ha pasado por un susto. Sin duda alguna, proteger a Donald Trump será un gran reto para el servicio secreto. Parece que ese reto será aún más grande para los agentes ya que el magnate podría romper con la tradición de vivir en la Casa Blanca para permanecer en su lujoso penthouse de la quinta avenida de Nueva York cuando sea posible. Estuve en el servicio secreto por 12 años y nunca he visto nada como esto. Pueda que Trump esté acostumbrado a la cantidad de seguridad que lo acompaña. Pero los neoyorquinos se verán altamente afectados por los cambios que se llevarán a cabo para asegurar el bienestar del nuevo presidente de los Estados Unidos. Hay que analizar qué está pasando por debajo del subterráneo, lo que está pasando en el aire y no será fácil en un lugar tan grande como Nueva York. Desde el 8 de noviembre las medidas de seguridad ya fueron evidentes. Volquetas de arena estratégicamente bloquearon las entradas a la torre Trump para impedirle acceso a los manifestantes. La FAA también prohibió el paso de cualquier avión por encima de la zona hasta su inauguración en enero e incluso se cambiará el nombre de la torre gracias a una petición firmada por miles de personas. Tan Bongino, ex agente del servicio secreto, nos dijo que el presidente electo no estaría ni más ni menos seguro en su torre en Nueva York porque el plan del servicio secreto siempre tendrá una salida rápida para el mandatario en caso de emergencia. El servicio secreto entrará en negociaciones con la policía de Nueva York esta semana para decidir qué calles se podrán cerrar cada vez que llegue Trump a la Gran Manzana. María Celeste, si Trump decide permanecer en Nueva York, los residentes y los negocios en su propio edificio también sufrirán ya que necesitarán pasar las medidas de seguridad del servicio secreto. Otros que sufrirán un terrible dolor de cabeza son los turistas ya que la torre de Trump se encuentra cerca de uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York como Rockefeller Center, el Parque Central y la Catedral de San Patricio. María, regreso contigo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!